Los papás nos atormentamos con que los niños coman mucho y todo tipo de alimentos, cuando en realidad debemos aprender a confiar en el cuerpo de cada niño y en su capacidad de comer justo lo que necesita para crecer sanamente. Nuestra responsabilidad es más bien definir en qué lugar de la casa se come, qué alimentos se comen y en qué presentación se comen esos alimentos. Confía en tu instinto siempre, siempre y disfruta tu alimentación para ser ejemplo.